Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. El Ministerio de Trabajo entregaría subsidios a los trabajadores del Colegio Guido Hispano. Después de una reunión mantenida con la cooperativa, el Ministerio de Trabajo se comprometió con los docentes del colegio a apoyar su lucha para mantener sus fuentes laborales. Ahora analizarán la entrega de subsidios para sostener el funcionamiento. El Ministerio de Industria de la Nación destinó 26 millones de pesos para fortalecer a grupos asociativos y cooperativas. Los fondos forman parte del programa Sistemas Productivos Laborales, el cual brinda asistencia técnica y económica a grupos asociativos con el fin de fortalecer proyectos productivos locales. En el año 2013, 776 pymes y cooperativas se unieron al programa con el objetivo de fortalecer sus empresas. Noticias Cooperativas Radiofónicas Integración y Crecimiento Cooperativo La Cooperativa de Trabajo Coparsi de la Ciudad de Azul incorporó nuevos socios después de un proceso de integración e intercambio de conocimiento con la Escuela Técnica Nº 2 Vicente Pereda. En el mes de noviembre, ambas entidades habían firmado un convenio de colaboración con el objetivo de profundizar puntos tales como la integración, el intercambio de saberes, la capacitación y la generación de empleos. Escuchamos con respecto a este tema al presidente de la cooperativa, Darío Mónaco. En realidad, nuestra cooperativa, como lo habíamos comentado por ahí en otros medios también, la posibilidad, digamos, de generar un espacio de integración a través de la capacitación y el trabajo. La cooperativa Coparsi genera un convenio de cooperación con la Escuela Industrial. En ese marco, la Escuela Industrial propone un convenio de pasantías también para el 2014. Ahora, inmediatamente, lo que estamos haciendo puntualmente es tratar de profundizar ese convenio porque ha dado muy buenos resultados, digamos, la posibilidad de que los alumnos de la escuela directamente formen parte de la cooperativa. Claro, estamos hablando de chicos de qué edad, Darío? De 18 años. Mirá qué bien, o sea, gente muy joven que se incorpora al mundo cooperativo. Claro, exactamente. Son técnicos recién recibidos que básicamente tenían una necesidad imperiosa de recertarse laboralmente, de aplicar sus conocimientos y para ellos es un mundo nuevo. Así que este convenio abrió las puertas a la posibilidad, digamos, de generar ese intercambio de saberes, más que nada, ¿no? Porque nosotros así lo hicimos hacia afuera con toda esa intención. La cooperativa generó, digamos, esa posibilidad de abrir las puertas, ¿no? A otras oportunidades. El año 2014 seguramente se va a ampliar esas posibilidades porque hay otras personas, otros chicos que ya están visitando la cooperativa de la Escuela Industrial y, bueno, con la curiosidad de ver el mundo más allá de lo informático, el mundo cooperativo. Qué bueno. Lo cual le han contado tan entusiasta a sus compañeros. Qué bueno. La cooperativa siempre tuvo esa mirada de ver la posibilidad de incorporar grupos de gestiones y además profesionales, que eso es lo que va a dar un valor agregado muy importante a la cooperativa porque este proyecto cooperativo nació desde lo social. Darío, muchísimas gracias. Felicitaciones por ese trabajo que han hecho y seguramente nos supamos estar comunicando en un tiempo más adelante para que nos cuente si esta experiencia se vuelve a repetir y con qué éxito nuevamente. Muchas gracias María y, bueno, ahí a la radio que siempre están dando un aporte tan importante a lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía social y solidaria y al mundo cooperativo.